Fuerza de Dios La madrugada aún está oscura Y yo buscaba el rostro del Señor La madrugada aún está oscura Y yo buscaba el rostro del Señor Señor Jesús, de compasión de ti Decide mis problemas que no confío en ti Señor Jesús, de compasión de ti Decide mis problemas que no confío en ti Pon aceite en mi lámpara, Señor 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 Y a medianoche llegará el esposo Y las que estaban apercibidas irán con él Y a medianoche llegará el esposo Y las que estaban apercibidas irán con él Valiente, valiente seré No me importa el camino de la muerte Valiente, valiente seré No me importa el camino de la muerte Porque el reino de los cielos 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 Lo arrebatan los valientes Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal Y ahora hermanos, arriba todos, sin desanimarnos, porque el camino es difícil Arriba, arriba, arriba y no va a paso, subiendo, subiendo, subiendo y no va a paso Sin desfallecer, sin marcha atrás, porque para atrás ni para coger impulso Arriba, arriba, arriba y no va a paso, subiendo, subiendo, subiendo y no va a paso Y porque Cristo está con nosotros, hermanos, ánimo que Cristo está vivo, aleluya Arriba, arriba, arriba y no va a paso, subiendo, subiendo, subiendo y no va a paso Arriba, arriba, arriba y no va a paso, subiendo, subiendo, subiendo y no va a paso Mi alma volará, mi alma volará Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de amor Adelante hermanos, adelante hermanas Que allá en el cielo nos espera un galardón Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de amor Adelante hermanos, adelante hermanas Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermanos, adelante hermanas Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermanos, adelante hermanas Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermanos, adelante hermanas Adelante hermanos, adelante hermanas